Por su parte, la Fiscalía podría pedir hasta 27 años de cárcel en contra del conductor responsable del accidente. Una ley del 2009 le imputaría como agravante el que se haya volado del sitio camino. María Elena, lo que más tendrían en cuenta los abogados que se tengan adelante en esta investigación es que el hombre se haya volado del sitio y no haya prestado una asistencia a la persona herida en el accidente. Entre cuatro años y medio y 27 años de cárcel podría afrontar el conductor que en la noche del martes causó la muerte de Geraldine Guarnizo de seis años en un accidente en la localidad Rafael Uribe. Hace la pena muchísimo más gravosa el hecho, primero que se demuestre que estaba en estado de alicoramiento, segundo que haya abandonado el lugar de los hechos sin prestar el debido auxilio. Eso puede hacer que la pena sea muchísimo más severa. Además, de acuerdo con el grado de alcohol que eventualmente se pueda comprobar en su sangre, el conductor sería sujeto a sanciones económicas, aunque consideran los expertos que es poco probable que se logre establecer esto. Afortunadamente han pasado más de 36 horas en que este señor huyó del lugar. Me dicen que tengo conocimiento que hasta las seis de la tarde hoy el fiscal determinará si hay media aseguramiento. No lo han hecho prueba de alcoholemia, ya serían casi 72 horas, entonces la prueba de alcoholemia seguramente va a resultar negativa. El conductor deberá afrontar los delitos de homicidio agravado y lesiones personales agravadas.